Hola, ¿cómo están? Este es el reporte de las noticias. La Corte Suprema de Justicia pidió la destitución del ex magistrado Rafael Solís. La Corte Suprema de Justicia solicitó la destitución del ex magistrado Rafael Solís. En una carta enviada esta semana a la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia solicitó destituir al magistrado Rafael Solís, alegando una prolongada ausencia laboral. Solís renunció a su cargo desde enero pasado, a través de una carta pública enviada al Parlamento, en la cual señaló al régimen de Daniel Ortega de un uso irracional de la fuerza en contra de los manifestantes en las protestas ciudadanas que estallaron en abril de 2018. Además, negó la teoría del golpe de Estado y anunció la consolidación de una dictadura. Solís será considerado un operador político del Frente Sandinista en el Poder Judicial y también renunció a su militancia en el partido de gobierno. Los diputados han ignorado la carta de renuncia enviada por el ex magistrado. La próxima semana se discutiría el tema en el poder legislativo controlado por el régimen de Ortega. Desde enero, Rafael Solís está exiliado en Costa Rica. Continúa el asedio y el sabotaje a los medios de comunicación independientes en Nicaragua. En León, las instalaciones de Radio Darío fueron asediadas nuevamente por patrullas policiales y civiles motorizados que rondaron la emisora durante varias horas. Sus periodistas denunciaron que los policías, a cargo del comisionado Fidel Domínguez, patearon portones e intentaron ingresar por la fuerza a la radio. Las patrullas mantenían sus sirenas encendidas alarmando a la población aledaña y también se escucharon detonaciones. Las oficinas de Radio Darío fueron incendiadas por paramilitares en abril del año pasado. A inicios de septiembre de este año, su director, Aníbal Toruño, decidió regresar del exilio y fue asediado y agredido por grupos de motorizados que realizaron pintas de odio con frases utilizadas por el régimen Ortega Murillo contra opositores. Radio Corporación, por otra parte, denunció que sabotearon su antena principal ubicada en Tipitapa. Sujetos desconocidos robaron el cobre ubicado en la base de la estructura, provocando daños que han afectado la cobertura de la emisora en todo el interior del país. La detonación de un explosivo en el Colegio Salesiano de Masaya asusta a la comunidad educativa. El explosivo se encontró en el campo de fútbol y el hecho fue comunicado a las autoridades, según informaron los responsables del colegio. El hecho ocurre después de otras explosiones registradas en Chinandega la noche del pasado sábado 21 de septiembre. Los explosivos debajo del puente San Isidro causaron daños menores en una de las columnas, pero fueron reparados por la alcaldía de El Realejo. Hasta ahora la policía no se pronuncia sobre el caso del explosivo en el Colegio de Masaya. En el caso del incidente de Chinandega detuvieron a tres activistas opositores al gobierno, miembros del PLC y participantes de las protestas el año pasado. La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que la policía ha iniciado una cacería de brujas, tratando de relacionar a los opositores con la detonación de bombas en varias ciudades del país, incluyendo Masaya. Integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. En la reunión abordaron temas de la unión de las fuerzas democráticas, presos políticos y situación de derechos humanos y ciudadanos en Nicaragua, según difundió la Unidad Nacional en redes sociales. Una delegación de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia están en Washington, D.C. para demandar más presión de la comunidad internacional contra la dictadura de Daniel Ortega y para posicionar dos mensajes, que la ciudadanía nicaragüense sigue en resistencia y que se requieren sanciones individuales contra los operadores del régimen involucrados en violación de derechos humanos y corrupción. A través de un tuit, Almagro saludó la unión que se ha construido en la oposición en Nicaragua que está trabajando en la reconquista de libertades para cambiar la realidad política que vive el país. Almagro también se reunió con los presos políticos excarcelados, como el líder campesino Medardo Mairena y el estudiante Levi Sartola. El secretario general de la OEA exigió también la liberación de los presos políticos. En Nicaragua es clara la necesidad de recuperar la paz social. Costa Rica ha denunciado la violencia, el irrespeto, la violación continua y permanente como política de Estado a los derechos humanos que sufren quienes se oponen al gobierno. Esas fueron las declaraciones del mandatario costarricense en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. A la Asamblea número 74 no asistió Daniel Ortega. Sin embargo, Nicaragua fue parte de los temas abordados por el presidente costarricense, quien dijo que, debido a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen Ortega Murillo, ha aumentado el número de nicaragüenses que buscan refugio en Costa Rica. Es imperativo el diálogo nacional y la celebración de un proceso electoral inclusivo, transparente y bajo supervisión internacional. Estados Unidos sanciona a Raúl Castro. Señalado de graves violaciones a los derechos humanos, el expresidente cubano fue sancionado por el gobierno estadounidense. El secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, anunció que Castro y su familia estarán impedidos de ingresar a territorio estadounidense. En confidencial.com.ni los invitamos a leer en detalle los resultados de la más reciente encuesta de opinión pública realizada por Sid Gallup. Encuentre la información en nuestro artículo titulado Crece apoyo a una coalición azul y blanco. Enterese sobre las simpatías partidarias de la población, los asuntos considerados importantes y sobre cuándo considera la ciudadanía que retornará la normalidad al país. Eso es todo por ahora. Recuerden mantenerse informados con el reporte de las noticias aquí en nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica.